Se la cura el diablo cuando me persino yo Si hago algo malo nunca me retracto Se la cura el diablo cuando me persino yo Si hago algo malo nunca me retracto No creas que voy a quedarme parado si quieres que truene padela Siempre lo he dicho puro pinche macizo los culos no van a la guerra Sigo de malcriado con todos mis perros tú sabes cuál ha sido la escuela Vagando en toda la sultana me he topado con fierros picos y piedras Hoy sin miedo a la muerte el barrio está caliente de frente seguimos el crew Puro pinche estilo fino de las calles conectando con mis compas de la luz Tenemos visto lo que era machingo de perras y toda la pinche atitud Y en baja bandera voy puro padel aquí en el cantón se juntaron los dudes Y todos tus compas son culos porque no le saltan al barrio a rifar Parecen morritas no salen de su pinche cuara no se les mira por acá Si quieres pasarme o quieres quitarme me vas a tener que brincar Puro estilo fino puro de verdad homie yo no me voy a dejar Si sacas un puente yo saco una larga y eso que ya no me pincho una traca Si hago algo malo mis perros me sacan voy caminando por la madrugada En la pinche el mente ya no pienso en nada me topa la chota tengo que arreglarla Dedo del medio para los chavalas el dedo del medio para los chavalas Quedan mis fotos que me andan buscando mixes pa' nochones ya se habían tardado Puro estilo fino loco de este lado yo voy pa' los 30 sigo de regado Puro pandillero nunca lo he negado Yo voy pa' los 30 sigo de regado Puro pandillero nunca lo he negado Yo ya no vivo buscando llegar para el cielo Vivo en el vuelo sé mi destino y no busco consuelo Con mi conciencia de arroz estoy en duelo Los pies en el suelo y la mente volando Nací pa' morir me vale verga cuándo A veces ni quiero salir de la cama si salgo a expandarla rifando Adentro de mi mente siempre estoy en una guerra No me preocupa lo que hablen los hijos de perra No sé dónde voy a ir a parar cuando me muera Quiero ser mi gángster para vencer en esta tierra Diré en su rollo que no me sorprendo Vivo tranquilo pero si te prendo Fumo la chida y me mira sonriendo Yo la consumo pero no la vendo Con el humar y el cubano pura rima fina venimos haciendo Siempre jalando macizo el tiempo es muy valioso Pa' andarlo perdiendo Cerveta en mi pinche sistema Droga corre por mis venas Siempre llena la cartera El fierro siempre en la guantera Somos días de veras Pa' que sepan los levas 24-7 dinero en mi mente si no a las billetes No me interesa pinche pendejete No te hagas que somos los mismos que nunca te mienten Estilo fino haciendo conecte la vida que llevo siempre hasta la muerte Si andas de joto te deseo suerte Que no te alcancen las balas de mi pinche cuente Dicen que ellos Los meros que avientan mugleros de un pinche Esos papos soltar pa' nocheo ¿Por qué no se amaran los huevos? No quemo y macizo que yo no los veo No quemo y macizo que yo no los veo Tiempo no tengo para perder Me tiran pero no entienden que Ya pasé por todo solamente Vivo en el vuelo haciendo lo hice Que es mi manera la flama la play va a ser rifa La vida es canija No vine a perder La muerte segura no exija Lo que no da no está de más La loquera El ruedo es el mismo siempre en la jugada Aquí no hay quebradas Si cagas la vara te dan de baja La tux in the house La real shit en la street King kings Por la cera sin miedo alguno Clavo en la mente puro consumo Diablos de mentenencia Rolar por los barrios es la sentencia Diablos de mentenencia Rolar por los barrios es la sentencia El diablo se la jura cuando me sigue la jura Me dice pa' que te apuras solo la muerte segura Si fumo me alucino Es estilo fino Andando de prendido Por las calles de cretino Malacidos ya nos vimos Ya se peinaron de mi mis vecinos Ya fuimos y venimos Y esta crema trajimos Ya me pase de verga Se que dos tres por ahí me recuerdan No hay tiempo se van pa' la mierda Hoy tengo que fumar mi hierba Ya me pase de verga Se que dos tres por ahí me recuerdan No hay tiempo se van pa' la mierda Hoy tengo que fumar mi hierba No hay tiempo se van pa' la mierda No hay tiempo se van pa' la mierda No hay tiempo se van pa' la mierda No hay tiempo se van pa' la mierda